Hola chicos, vamos ya al lío que vengo más cargada que los huevos de un cura. En Se lo que hicisteis buscamos reportero y por si no lo sabíais, ahí tenéis el anuncio. Bueno pues ya sabéis todos a presentarse el próximo martes en el Teatro Hagen de Ascalderón. No faltéis porque el casting es solo ese día. Y para que os hagáis una idea más aproximada de lo que estamos buscando, os voy a ir dando pistas. Soy la primera, hay que saber improvisar. Así es. Si no sea un poco mejor que la que hizo este chico en el casting de Se llama Copla, a mí ya me vale. Mira. Ahí te ha dado. No sé. ¿Qué estás? Daba el cambiazo que no es lo mismo y sale mucho mejor. Pero volviendo al tema, otra de las cosas que buscamos en nuestro reportero es que tenga capacidad de reacción. Porque la reacción es algo fundamental en un reportero. No podemos perder las formas ante algo inesperado. Tenemos que... Un trabajo trepidante en el que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento y tenemos que estar prevenidos para lo que sea. ¡Coño leche! ¿Qué coño es este nano de los narices? Voy a coger esa pelota y te la voy a meter por donde te metías tu madre el termómetro de pequeño. Vamos a ver. ¿Qué decías? ¿Qué decías de saber reaccionar? Estabas hablando de saber reaccionar. ¿Saber reaccionar? Eh... Ahí te ha dado, Paula. Yo que... Bueno, nos estamos desviando del tema. Decía que un reportero tiene que saber reaccionar ante cosas inesperadas. Como, por ejemplo, que un reportaje de calle te responda algo así. Mira. Zappings. Así que, venga, vete para casa, guapa. Hola. Volando. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana. Bueno. Gol, nombre de la comunidad autónoma que voy a promocionar en mi reportaje. Venga, por 75 centimos de euro. Sí. Cariño, solución. En mitad de Valdeiglesias. Uy, casi. A ver, un lugar donde se comen muchos pinchos con siete letritas. Granada. Apapachi. No, no. Con E. El helicóptero. Venga, que el premio te espera. Con E. Erecto. Que así es como me pones tú. Que bueno. Bien, se acabó el tiempo. A ver. E. E de E. E. En mi reportaje lo veréis. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Qué tal, Paula? ¿Qué tal ayer? Que, bueno, ya he oído que estuviste en una suite con Andrés Belencoso. Bueno, y con Luis Medina, Leonor Wadling, Ernesto Alterio y Laura Ponte, chica, que presentaban una nueva línea de puros sabanos, vamos, que cuando entré parecía que me estaban recibiendo en lluvia de estrellas con tanto humor. Ni Sara Montiel y La Porta juntos. Venga ya, Albertito, si la última vez que le diste una calada a un vento al lado acabaste en urgencias. Bueno, pues que sepáis que los puros y los cigarros en breve ya ni en boda, bautizos y comuniones, ¿eh? Porque con la nueva ley antitabaco no se va a poder fumar en ningún bar, restaurante, discoteca. Yo creo que a ti eso no te va a afectar mucho, ¿eh? Y como el mesón de un ostearra. Masón, Patricia, se dice masón. En fin, que os dejo el desbelencoso, que él sí que me tiene calada. Dentro vídeo. En fin, que os dejo el desplazen. En fin, como el desplazen, que llevo un desplazen. En fin, como los del desplazen, como los del desplazen se van a pensar en los dos de un desplazen. En fin, que los deje de la la noche. Y si vemos esta en un desplazen de la ciudad. En fin, con la última vez que se puse un desplazen. Si me está, voy a ver. Vejo que tienen las más de las plazen. Si me puede n'arribile. Gracias.